... ... ... ... ... ¡Polor! ¡En síntaxe! ¡En síntaxe! ¡En síntaxe! La tu min carvel can, til tlankuwa, QH, lalmunsa ngayin. Bungroi, ma chung men, lo in a kang, ralbek ni. Hoy cop me. y 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